¿Os parece? Para evitar el posible retraso esta mañana, vamos a ir en hora y vamos a empezar. Seguimos con nuestro programa y empezamos. Os presento a Juan de Dios Ruano Gómez, que es profesor titular de Universidad en la Facultad de Sociología de la Universidad de La Coruña, donde imparte las asignaturas de Sociología Política y de Introducción a la Sociología. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y ha impartido docencia como profesor Erasmus en las universidades de Brest, en Francia, de Bruselas y de Lieja, en Bélgica. Le gustan mucho los cursos del Museo del Prado. Es una anotación que ha hecho él. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, estimado Enrique, por tu presentación y por vuestra amable invitación para participar en este quinto encuentro entre el profesorado. Permitidme comenzar con una pequeña historia de mi maestro Jesús Ibáñez, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, que cierto día, viajando en el tren con un amigo suyo, catedrático de Matemáticas, hablaban de las distintas teorías físicas sobre el origen del universo. Y un viajero que estaba en el mismo compartimento que ellos, quesero, de estos que venden quesos de una población a otra, en un momento dado de la conversación, pues dio su opinión sobre el tema. Y lo cierto es que estos catedráticos quedaron tan sorprendidos de lo acertada que era su opinión, que el quesero, dándose cuenta, les dijo, no se extrañen ustedes de lo que les acabo de decir, porque los que no tenemos estudios no tenemos más remedio que hacer uso de la cabeza. Pues bien, de eso se trata aquí, de hacer uso de la cabeza, porque ni el profesor que les habla ni los alumnos que han presentado sus trabajos tienen estudios de historia del arte. Y la actividad que se les ha propuesto es que cada uno de los alumnos tiene que adoptar una obra del Museo del Prado, una obra singular y exclusiva de cada uno de ellos, para cada uno de ellos. Esa obra hace una interpretación sociológica de esa obra, escribe un informe y lo expone en público ante los demás compañeros. Lo que yo aquí voy a presentar en esta ponencia es que, tras cada uno de los siete temas de la asignatura de Introducción a la Sociología, expongo como ejemplo una de las pinturas del Museo del Prado, que entiendo que tiene que ver con ese tema, y a partir de ahí se abre un debate para que cada uno de los alumnos pues exponga aquellos aspectos, ideas o conceptos que le sugiera esa pintura que se acaba de exponer. Para el tema uno, la perspectiva sociológica, se proyecta la obra de Velázquez, Las hilanderas o la fábula de Aracne, invitando a los alumnos, como decía, a revisar los conceptos y teorías de este tema, tras una explicación del profesor sobre esta pintura. Así, se recuerda que hay dos características de la sociología enunciadas por el profesor Peter Berger y que podemos ilustrar con esta obra. La primera de las características de la sociología como ciencia es la necesidad que tienen los sociólogos de distanciarse de lo que se da por supuesto. Y efectivamente, aprovechamos para contar cómo esta pintura se consideró durante largo tiempo la representación de una escena costumbrista del oficio de las hilanderas, que es lo que aparece en el primer plano. La segunda característica propia del trabajo sociológico es ser capaces de ver lo general en lo particular. Y efectivamente, gracias a la particular escena que se representa junto al tapiz que está situado al fondo de la pintura, podemos interpretar la narración mitológica general que encontramos en los distintos planos que nos presenta la obra. Pero junto a estas características clave del oficio de sociólogo, también encontramos otras. En primer lugar, se les destaca a los alumnos la necesidad de acudir a las fuentes originales a la hora de abordar una investigación, evitando así los añadidos que las interpretaciones posteriores o las lecturas interesadas puedan hacer de un determinado hecho social. En este sentido, sirve de ejemplo la interpretación que se hizo de esta pintura en el siglo XVIII al contemplarla, como decía, como una escena costumbrista, por lo que le fueron añadidas unas bandas adicionales en los bordes del lienzo y que centraban aún más la atención en el primer plano, donde lo que se ve son unas hilanderas trabajando. Y así continuaba apreciándose esta obra hasta la década de los años 30 y 40 del siglo XX, en la que pensadores como Ortega y Gasset comenzaron o comienzan a sospechar que el asunto principal de esta pintura tiene más que ver con una narración mitológica que con una escena costumbrista, concretamente con el relato mitológico de Aracné. Y hasta tal punto es la fábula de Aracné la que vertebra los distintos planos de la obra que, efectivamente, se descubre en los inventarios antiguos de la colección real que este es el título de la obra original de Velázquez. Esto nos lleva a una segunda lección, a la necesidad que tiene el sociólogo de desconfiar de las apariencias o de lo que habitualmente se conoce como el sentido común. La verdad sociológica no se le ofrece a los investigadores a través de lo que Bourdieu denominaba la sociología espontánea, ni se le ofrece de modo transparente a través de las explicaciones o motivos que dan los intervinientes de un hecho social. Lo relevante, sociológicamente hablando, como también afirmarían los padres de la sociología desde Carlos Marx a Durkheim, pasando por Max Weber, no está presente en el primer plano del discurso social, como tampoco lo está en esta pintura, donde lo más relevante desde el punto de vista del sentido de la obra no es lo que se coloca en un primer plano, sino aquello que está en un segundo plano. Es también en un segundo plano donde nos muestra Velázquez una serie de referencias metapictóricas al narrar la fábula de Aracne. Y es que el pintor realiza todo un homenaje a quienes consideraba los maestros que le precedieron en este arte. Y lo hace a través de la representación del tapiz del fondo, un tapiz en lo que se ha tejido es precisamente una copia de la conocida obra de Tiziano El rapto de Europa. Una pintura de Tiziano que a su vez fue reinterpretada en otra pintura por Rubens, un hecho que además pudo contemplar el propio Velázquez en persona. Por lo que al representar Velázquez esa escena en su cuadro de las hilanderas, lo que está realizando es un elegante y sofisticado homenaje a sus predecesores en el arte de la pintura. Del mismo modo como citar a los clásicos de la sociología también lo es. Pero no solo encontramos virtuosismo intelectual en la obra desde un punto de vista narrativo, sino que también encontramos maestría en la representación pictórica al poderse captar el movimiento a través de la rueca que nos pinta Velázquez. Haciendo así honor a Plinio cuando decía que el mayor logro al que podía aspirar la pintura era precisamente el de la imitación del movimiento. Del mismo modo que sociológicamente hablando también encontramos brillante el análisis que nos muestra la evolución de una sociedad a través de sus tendencias sociales. Para el tema 2, titulado Hablar en público, comunicación verbal y no verbal, se muestra la obra de Tiziano a locución del Marqués del Basto a sus soldados. Un cuadro de carácter histórico que representa el momento en el que el Marqués arenga a sus tropas que se han revelado por no haber cobrado su salario y a las que el Marqués consigue disciplinar gracias a sus grandes dotes de persuasión. En esta ocasión se analiza el lenguaje corporal de los personajes de cara a repasar el significado y el mensaje gestual que comunican. En el caso de la figura del Marqués se hace especial énfasis en la importancia de su postura deteniéndonos en el análisis de la posición de los brazos y las manos. Todo ello sin olvidar la presencia de la bengala o bastón de mando en la mano izquierda y no en la mano derecha como correspondería en el caso de que estuviera impartiendo órdenes. Dándonos a entender que no son órdenes lo que está dictando sino que está pronunciando una arenga por la posición clásica del brazo y la mano derecha ya que es el modo de captar la atención según los cánones de la oratoria. Destacar la mirada del Marqués hacia el fondo donde imaginamos que es hasta donde llegan los soldados que le escuchan manteniendo por tanto la atención de las tropas al sentirse observadas por el orador. La presencia del hijo del Marqués constituye un elemento de verosimilitud referencial insuperable por cuanto que el Marqués entregará a su propio hijo a los amotinados emprenda de que cumplirá con su palabra. La mirada del niño como recurso pictórico de inclusión del espectador que pasa así a integrarse como uno más de los soldados del Marqués constituye un brillante ejemplo de comunicación no verbal. Para ilustrar el tema 3 cultura y socialización la obra escogida es El juicio de París de Rubens. Se trata de una obra muy completa para repasar los diversos componentes de la cultura y que para los sociólogos son seis. Los símbolos, las creencias, la tecnología, las normas, el lenguaje y los valores. Sin ánimo de ser exhaustivo se evocan en clase los distintos símbolos que identifican a los diferentes personajes tales como el caduceo y las alas en el sombrero en la imagen del dios Mercurio el callado del pastor París el casco y el escudo a los pies de la diosa Minerva Cupido abrazado a la pierna de la diosa Afrodita o el pavo real al lado de la diosa Juno. Respecto a la presencia de las creencias contamos el relato mitológico que explica la guerra de Troya y según el cual ésta tiene su origen en la boda de Tetis y Peleo donde Eris diosa de la discordia reta a la diosa más bella presente en la boda a recoger una manzana de oro una joya que forma parte de la cultura material o tecnología. Juno Minerva y Venus comienzan una disputa por la manzana y Júpiter decide dársela a Mercurio para que éste se la entregue a París que actuará como juez y aquí apreciamos la presencia de las normas. París finalmente escoge a Venus como la vencedora a cambio la diosa le concede el amor de Helena de Troya que ya estaba casada desencadenando así la guerra de Troya y en esta línea que duda cabe que también podemos citar el componente cultural del lenguaje ya que es a través de los escritos del poeta romano Ovidio como se nos narra la historia. Pero es en torno a los valores donde se produce un mayor debate sobre el tema de esta pintura ya que el conflicto es un fenómeno recurrente en la sociedad un conflicto y una controversia que aparecen cuando distintos valores son aplicables para enjuiciar una misma situación como la que se vislumbra en el juicio de París. Para el tema 4 una obra que va a ser un clásico en el quinto encuentro entre el profesorado. Hemos escogido de manera muy original y exclusiva el cartón para tapiz de Goya titulado La boda ya que el conocido sociólogo Erwin Goffman decía que la vida social es como una boda y en efecto el enfoque dramatúrgico de la vida cotidiana es tan popular que algunos conceptos de lenguaje sociológico se han popularizado tanto que los oímos por la calle con absoluta naturalidad. Con La boda se hace una crítica al llamado matrimonio desigual. En esta representación goyesca una guapa y joven muchacha casa con un feo y rico varón. ante las sonrisas envidiosas de sus amigas las habladurías de dos varones situados bajo el puente y el cortejo de unos pobres niños que siguen al músico que ameniza la escena. Escena a la que asiste igualmente un párroco que observa con mirada socarrona al padre de la novia quien a juzgar por la expresión de sus manos y el sombrero en actitud de pedir confirma un cierto interés económico en el acontecimiento matrimonial. Pues bien, sociológicamente el matrimonio es considerado como un rito de paso y como tal la presencia del puente alude al cambio de posición de una persona cuando pasa de una orilla de la vida social a otra. El paso de la situación propia de la soltería con todas las expectativas de comportamiento que conlleva al nuevo estatus de persona casada con las responsabilidades que este hecho comporta está perfectamente captado en la escena. Los conceptos de estatus conjunto de estatus estatus adscrito y estatus adquirido son evocados por el alumnado a la hora de comentar esta pintura de Goya. Así el estatus adscrito de la novia es más modesto que el nuevo y más pudiente estatus adquirido al casarse con un potentado. No en vano Goya ha representado la escena con una novia con los pies literalmente en el arroyo indicando la situación social de partida de la joven que se muestra apurada por salir del mismo. respecto al tema 5 titulado grupos organizaciones y redes sociales la obra escogida es la de Antonio Gisbert fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga. Se trata de una obra excepcional para ejemplificar los conceptos tratados en este tema y que aluden tanto a los distintos tipos de organizaciones sociales como a los diferentes estilos de liderazgo. La escena constituye una excelente imagen para la explicación y atribución de etiquetas a los distintos grupos sociales representados y para que la clase se adentre en el debate sobre las redes sociales públicas privadas o incluso clandestinas. Por cierto que se aprovecha esta obra para aludir a la organización racional de la burocracia estudiada en este tema con una información respecto al tamaño del ascensor que desciende a los almacenes del Museo del Prado diciendo que se calculó precisamente para que esta obra pueda entrar en el ascensor sin necesidad de ser plegada simplemente colocada en diagonal en el ascensor. El tema 6 estudia tres clases de instituciones sociales la familia la religión y la educación por ello hemos seleccionado la obra de Murillo Sagrada Familia del Pajarito al considerar que nos da pie para hablar de las tres instituciones claramente. Ciertamente estamos ante una representación tan actual de la concepción de una familia tradicional que desde el punto de vista de su sacralidad contrasta ampliamente con las representaciones habituales hasta entonces y es que la religión emerge de una distinción crucial entre dos ámbitos el ámbito de lo sagrado y el de lo profano. Sin embargo en la representación que hace Murillo de la Sagrada Familia del Pajarito lo que nos sorprende precisamente es este hecho la falta de distinción de lo sagrado como espacio vetado y distinto al espacio de lo profano. Se nos presentan aquí personajes sagrados personajes santificados en una actitud de profana cotidianeidad. Pero junto a la religión cabe hablar en esta obra de la familia de los distintos tipos de familia. En definitiva constituye una imagen sobre la que se suscitan debates acerca de las distintas teorías sociológicas sobre la familia y sus aportaciones conceptuales específicas tales como la cohesión social la reproducción cultural el apoyo material etc. Sin olvidar la institución social de la educación y los debates que sobre educación cabe plantear a través de esta pintura de Murillo. Finalmente para el tema sobre el cambio social la obra escogida es el grabado de Goya titulado El sueño de la razón produce monstruos una obra que parte de una pertinente ambigüedad desde su mismo título sobre el que cabe preguntarse lo siguiente ¿Es la realización del sueño deseo de la razón el que termina produciendo monstruosidades? ¿O es que mientras la razón duerme los monstruos aprovechan para hacer su aparición? Pues bien los debates sociológicos apuestan también por esta clara ambigüedad al tratar el tema del cambio social y es que no vislumbran un único futuro tras los procesos de cambio social sino una pluralidad de futuros posibles en el terreno del cambio social la invención la difusión y el descubrimiento constituyen las fuentes principales del cambio cultural y tanto la invención como la difusión constituyen características propias de esta serie de trabajos de Goya a través de los cuales pretendía combatir las supersticiones y la ignorancia por su parte Peter Berger señalaba cuatro características de la modernización el declive de las pequeñas comunidades tradicionales la expansión de la libertad de elección en las decisiones personales el aumento de la diversidad de creencias y por último la orientación hacia el futuro y la creciente conciencia del tiempo pues bien en la vivencia de las características subrayadas colocadas en negrita puede considerarse a Goya como un genuino protosociólogo como el crítico pertinente de una sociedad plagada de cambios en las ideas y con importantes tensiones y conflictos sobre los que Goya reflexionó desde su genial expresividad artística en definitiva y con esta reflexión concluyo si los españoles como miembros de una sociedad nos preguntásemos quiénes somos y de dónde venimos seguramente una de las mejores respuestas la obtendríamos aquí en el Museo Nacional del Prado muchísimas gracias por vuestra atención aplausos aplausos